Con gran alegría culminamos el diplomado de Avanza Huila, diplomado en innovación empresarial. El día de hoy graduamos 432 personas de todo el departamento de Huila, ubicados en 8 municipios. En Isnos, Pitalito, Garzón, Gigante, Tesalia, La Plata, Palermo y Neiva. Fueron 432 personas que estuvieron haciendo toda la ruta del sendero de innovación. Acá lo importante y lo interesante es que estas empresas pasan a una siguiente fase, que es lo que viene ahora. Viene la fase prototipado, donde estas empresas van a poder fortalecer y realizar sus proyectos para crear unos sistemas de innovación en ellas. Lo interesante es que los que lleguen con ese prototipo validado hasta el final, vamos a apoyarlos con unos recursos para que puedan implementar estos sistemas de innovación en sus empresas. Fueron 9 grupos de diplomados que se aperturaron, donde estos participantes adquirieron conocimiento en innovación empresarial. Seguidamente, pasamos a la etapa de prototipado. Es lo que viene ahora a partir del mes de septiembre hasta el mes de enero del 2023. Una etapa de prototipado donde las empresas van a enfocar sus proyectos, lo van a desarrollar y van a tener un entrenamiento técnico especializado y acompañamiento para poder postular sus perfiles de proyecto y finalmente entrar a la actividad de evaluación de perfiles de cofinanciación.